Jorge, Pietra, Santa y Dionisio Estrada. Bienvenidos, señores, a SportsCenter. Qué gusto que nos acompañen después de Fútbol Picante. Ya ustedes presentaban también en Picante esta octava parte de la entrevista de Roberto con el Tata. ¿Soy yo, Diony, o Martino está ya como sacando el paraguas de cara a la Copa del Mundo? Y noto, hablando como en tiempo pasado, ¿no? Yo busqué hablar con tal. Yo hice... ¿Como que ya se va? ¿O soy yo, Dionisio? En el saludo, Sergio, igual para Pietriña. Bienvenidos. No, no eres tú. Él ya sabe que se va, independientemente de que... Pase lo que pase. Pase lo que pase hasta que haga un buen Mundial. Él tiene maletas listas. Y sí, parte de lo que se habló en la mesa de Fútbol Picante fue esto. ¿Por qué no lo dijo al principio? Si todos los técnicos, incluidos Osorio, que siempre lo más fácil es decir, es que no hay talento en el jugador mexicano o no hay jugadores de calidad, pues todo eso lo saben desde que van a tomar la selección. Pero como te van a ver el signo de pesos, entonces eso como que los convierte en ciegos por un momento. Y ahorita, que ya está la papa muy caliente, pues lo sacan a reducir. Que ojo, ¿eh? No es algo que lo venga a decir Martino. Lo han dicho muchos técnicos, se han dicho en muchas meses de debate y es algo que venimos hablando hace 25, 30 años. Totalmente. Todo eso. Totalmente. Mi Pietra, ¿tú cómo interpretas esta parte de la entrevista? Estas declaraciones de Martino hablando del no descenso, del repechaje de tantos extranjeros, etcétera. Sí. Como que por si pasa algo malo, yo se los dije. ¿No? De acuerdo. Porque esto lo dice cuando falta... Un mes para el mundial. Un mes. Que lo haya dicho internamente ahí hace un año, año y medio, pues no lo dijo cuando llegó. Claro. Ese es el tema. Porque esto debe ser parte de un análisis cuando tú aceptas una chamba de estas, ¿no? A ver, pero yo estoy dando cuenta que sucede esto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para corregirlo? Porque igual y sale todo bien, que esperamos que salga mucho bien en el mundial, pero por si no, se los dije. Yo creo que coincido con esa interpretación, con lo que dicen ambos. Además, es algo, Dionisio, que ya todos sabíamos y que él debía saber, ¿verdad? Lo decíamos hace ratito con Ciro Procuna. Llevamos los tres, treinta, un poco más años en esto y desde que llegamos es un tema de debate. Sí, sí, sí. Todos esos puntos. Es un hecho que en México, en el fútbol mexicano, importa más el negocio y lo económico que lo deportivo. Y dice, es que hay que elevar el debate futbolero, sí, pero el debate futbolero, aunque se toque pobre o medianamente en las mesas de debate del fútbol, no porque lo toquemos mucho, entonces la selección va a mejorar. Los que tienen que llevar ese debate futbolero son los directivos, son los federativos y decir, bueno, sí, priorizar lo deportivo y no el tema económico. Entonces, si a nosotros que hablamos del fútbol nos quieren poner en esa canasta, no. Porque Pietra se ha quejado toda la vida, yo lo he establecido, tú lo has establecido. Pero somos parte de, ¿no? Sí, pero no somos los que decidimos. Somos los que decimos. Y si ellos, al igual que los técnicos que han pasado, que han manifestado lo que el Tata Martino, al final de cuentas les entra por un lado y les sale por el otro. Sí, sí, lo que pasa es que cada quien tiene sus prioridades, por eso es que dice el Tata. Claro. A lo mejor es que si no me vayan a decir, oye, no vines, no te metes en eso, tú dedícate a... Pero todo es parte de, ¿no? Y si somos tan egoístas de decir, yo soy directivo de un equipo, mi único objetivo es hacer campeón a ese equipo, pues ya no estás colaborando en lo demás, ¿no? Eso es un problema medio difícil. Entiendo, mi Pietra, decías que, pues, lo ideal, obviamente, y lo que tú esperas es que le salgan bien las cosas. Sí, claro. A la selección mexicana. Todos lo esperamos. O casi todos, porque también hay quien disfruta de que le vaya mal. Históricamente. Sí, sí, sí. También, y ahí es donde yo creo, no influye, no influye en el resultado, en el funcionamiento, aunque el Tata diga que hay que elevar la conversación, lo que hay que elevar son la calidad de los entrenamientos y de los futbolistas y de las fuerzas básicas. Sí, claro. Porque tampoco me vengan ahora a decir... Pónganse a entrenar. Claro. Pónganse a dar resultados. Es que, Sergio, no me vengas ahora a decir que porque no hay... Exacto, ese es mi punto. Todos estos elementos, no hay jugadores de calidad, es lo que hace rato comentábamos también. Sí hay jugadores de calidad, no de la talla de otros, como Cristiano Messi, pero muchas selecciones han tenido buenos resultados con no tantos jugadores de esa calidad. A ver, Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica tenía... Estados Unidos nos llegó a ganar en una copa de... Eso, y aunque habláramos una hora diaria, 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, no vamos a tener un Messi y a un Cristiano Ronaldo. Reducción de extranjero. Y hagamos una plana. Y hagamos una plana. Va más allá. Escribe 100 veces, reducción de extranjero, reducción de extranjero. No va a cambiar. No, porque no depende de nosotros. Claro, así es. Es tu debate futbolístico, como lo quieren ahora, ¿no? Correcto. Porque resulta que todos somos unos tontos porque no hablamos de fútbol. De acuerdo. O sabemos que la televisión... O eso nunca habíamos hablado. Es otra cosa. O nunca hemos hablado de eso, ¿no? Da la impresión que nunca hubiéramos hablado de eso. Por supuesto, totalmente. Ahora, Pietra, tú decías que ojalá que le vaya bien a la selección, pero por si no, y eso lo interpretamos los tres, el Tata tiene listo el paraguas y dice, señores, yo les dije y se lo declaré. Pues es que eso suena. Ahí es bien y a Roberto. Eso suena. Coincido. ¿Qué sería que le fuera bien, Pietra? Que por lo menos sea lo mismo y avance a la siguiente fase. Más de lo mismo sería bien. Es que creo que ya nos estamos conformando. Exactamente. Porque pinta tan mal el panorama que meterte a los octavos ya sería un buen mundial. Ya es ganancia, ¿no? Ya sería ganancia. Pero tú dime si no. No, no, Pietra. Pero dime si no. Tata llegó para llevar a México al siguiente nivel. Para mejorar. Claro. México. ¿Y qué es mejorar? Llegar a cuartos de final. Es que eso sería un buen mundial. Eso es mejorar. Mínimo sería eso, el quinto partido. Un buen mundial sería el famoso. Sí, pero yo comparto contigo. Se ve el escenario tan fúgurreo, tan tenebroso, tan adverso y tan negativo, que ahora decimos, ¿sabes qué? Ya con que pasemos la fase del grupo es muy bueno. Eso, con que no hagamos el ridículo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta a Arabia le tienen miedo algunos. Pero es que con mucha razón, Pietra. Pero esa es muerta. ¿Cómo puedes menospreciar? ¿Quién es México hoy en el panorama mundial? Honestamente. ¿México se te hace que puede menospreciar a Arabia Saudita? No, pero espérame tantito. Históricamente sí, pero actualmente no. Con Brasil son las dos selecciones que desde el 94 han avanzado a la siguiente fase. Eso estoy de acuerdo. Por eso digo, históricamente sí. Pero tú dices, ¿quién es México? Ese es México. ¿Quién es México hoy, Pietra? Rumbo al mundial. ¿Quién es? No me digas que es más Arabia Saudita o que es más Polonia. Es que no me lo puedes asegurar que no. Pero es que quita a Lewandowski. De verdad. Pero no es nada más. Pero gente que no era más incógnita de incertidumbre. ¿Polonia o México o Arabia Saudita o México? Te da la impresión que México, ¿no? Es que sí, históricamente yo entiendo lo de México. Siete mundiales seguidos metiéndose a octavos de final. Y justo por eso para mí el Tata llevó para llegar a México al siguiente nivel. A eso llegó. Para eso lo contrataron. Y Osorio también. Para eso le pagan millones. Y Osorio también. Y Osorio también. Y el Piojo así improvisó. Y el Vasco también por eso le dieron su segunda oportunidad. Pero justo por eso. Hoy están de acuerdo conmigo si les digo que hoy es más probable que México se quede en la fase de grupos. 50 y 50 hasta el momento. No. 50 y 50. Oh, Dionisio, qué optimista. No. No te conocía ese lado. Pero regularmente es pesimista. Por eso, por eso. Y ahora te escucho a ti más pesimista que a Dionisio. Realista. No puede ser. Realista. ¿En qué nos basamos? Ah, pero no fuera el Chicharito porque entonces hasta semifinales llegamos. No, no iba a decir eso, pero a lo que sí quiero llegar es a que lo van a extrañar y se van a arrepentir. Ah, tú estás en esa, ¿no? De que va a jugar su mejor mundial. El Chicharito puede ganar en la conversación si México hace el ridículo. Si México hace el ridículo. Pero tú no esperas que México haga el ridículo. No quieres. No, la verdad, ¿sí lo quieres o no? No, señor. Porque a veces da la impresión que sí quisieras que le fuera mal. No, señor. Para entonces decir, ¿ya ven que sí extrañaron al Chicharito? Es que para mí es esto. El Tata Martino llegó para llevar a México al siguiente nivel y hoy... Eso es definitivo. Eso es un hecho. Y hoy, previo al mundial, los últimos dos años, perdiendo las finales contra Estados Unidos, recientemente, yo no entiendo lo que dice Dionisio de 50-50 para meterse a cuartos de finales. ¿Cómo va a echar esta selección mexicana a Francia o a Dinamarca? No, pero, a ver... ¿Cómo? No, no, no. Hoy es más probable. Pero tú esperabas que la selección de Osorio... No, yo pensé que te referías a la fase de grupo. Ah, ok. No, espérame. Pero que la selección de Osorio le ganara a Alemania o esperabas que la del Piojo avanzara de la primera fase y tuvo un... Eso sí, eso sí. Sí, después de haberse metido en repechaje. Eso sí, pero al final se metieron en repechaje por lo que había pasado antes. Luego le pasaron por encima a Nueva Zelanda. Pero fíjate, Dionisio no había entendido la pregunta. Mientras la piensa Dionisio, dame tu porcentaje, Pietra. ¿Qué es más probable para ti? Mejor vamos a eso. ¿Qué es más probable? ¿Que México se quede en la fase de grupos o que llegue al quinto partido? Yo sigo pensando que llegue al quinto partido. No creo que se vaya a quedar en la fase de grupos. ¿Pero cómo? No lo creo. ¿Cómo echaría México a Francia o a Dinamarca? Es crucial el primer partido. Hoy está más parejo el tiro contra Arabia Saudita que contra Francia o a Dinamarca. No, pero tú ya me estás brincando a los octavos. Sí, por eso digo. No, no, no. Es que es muy sabrosa. Muy sabrosa. No, pero a lo que voy es... Primera etapa de grupos o cuartos. Pero es que a lo que voy es, si lleva siete mundiales... ¿Dónde dejamos los octavos, no? No, 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 voy a eso. Es que si lleva siete mundiales seguidos, las posibilidades son que cada vez estamos más cerca de que esa racha se rompa. Para bien o para mal. Y la idea es que se rompa para bien. Lo que estamos esperando es que México pase al quinto partido. Que dé el salto al siguiente nivel. Pero para mí la racha se puede romper en este mundial y es justo hacia abajo, hacia el escalón negativo. Hoy yo veo más pareja la conversación con Polonia y con Arabia Saudita, ni se diga con Argentina. No, yo hablo del 50% ahorita en que pasa la fase de grupos. Ok. Pero entonces, si te digo, ¿cuántas probabilidades de meterse al quinto partido? Hay más probabilidades de quedar eliminado en fase de grupos, ¿no? ¿Que el quinto partido? No, 50 y 50. ¿Por qué te cuesta tanto admitirlo? No, pero es 50. Tú lo sabes, Diony. Pero es 50. Y esto lo entiendo. Pero a ver. Yo entiendo, pero es tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque entiendo tu optimismo. Pero yo sé que porque está tu comentario, Pietra, viene también acompañado, además del análisis, con una buena energía, con un buen deseo, con que esperas que. Sí, pero también si me dices, oye, le vas a ganar a Argentina, sí te voy a decir que no. Las posibilidades son que no. Que no. Pero también por eso ese es mi punto. Si la historia se va a romper de manera positiva o negativa, la racha de siete mundiales seguidos del 94 a la fecha, para mí hoy se inclina que se va a romper de manera negativa hacia atrás. Pero está bien, ustedes, el club de los optimistas me gusta. Yo lo veo a México en octavos de final. Ahí. Ahí se queda otra vez. Ahí se queda. Más de lo mismo. Pietra. Las opciones serían, para mí Francia, puede ser, te lo comentaba por la tarde, un fracaso, una decepción. Dinamarca, Francia, no sé. Pero bueno. Me encanta, me encanta. En la expectativa. Ahora. Lunes del club de los optimistas. Únete. ¿Dónde nos vamos a meter si de pronto México llega al quinto partido? No, no, no. ¿Dónde nos vamos a meter? Aquí vamos a estar. Por eso, aquí no veo un hueco para meter la cabeza. No, y tú te mueres de ganas porque sea con doblete de Funes Mori, el creador de Funes Mori, 25 más al mundial en su momento. Funes Mori, ahora es Funes Mori, 25 más, te lo dije. Sí, 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 te mueres de ganas porque eso sucede. Qué buena plática, señores, un gusto. Gracias por acompañarnos y buenas noches.